Los gatos calman el estrés, repito, los gatos calman el estrés. Si no te gustan los gatos, bueno, quizás esto te ayude a revertir esta idea, no creo porque sé que hay personas que son medias cabezaduras, pero si te gustan los gatos, préstale mucha atención porque vamos a hablar de la ronronterapia. Esto viene desde Japón. Una empresa japonesa ha aumentado su productividad a partir de dejar que sus trabajadores traigan a sus felinos al trabajo. Es más, empezó a pagar 44 dólares, ahí está, ahí está, mirá, ponelo a pleno, diré. Empezó a pagar 44 dólares esta empresa a personas que salven gatos. Así que les cuento cuál es la historia. Desde el año 2000, la compañía informática Ferry introdujo la moda de gatos en la oficina a petición de los trabajadores. ¿Por qué los gatos? Bueno, dicen que tienen ciertas ventajas. En primer lugar, son independientes, no es necesario sacarlos a pasear, lo que elimina la necesidad de tener muchos empleados destinados a su cuidado. Y dicen que son más higiénicos que los perros. No sé. Bueno, a ver, pero la razón más importante es que ofrecen un beneficio para la salud. Escuchen esto, eh. Los ronroneos ayudan a reducir el estrés, como también a bajar la tensión arterial. Están escuchando esto, ¿no? Es una empresa con nombre y apellido. Estamos hablando de... Acá me dicen... Me están poniendo comentarios. No es así. Voy a poner así. El gato animal felino, ¿sí? El gato animal felino en Japón aseguran... Están reduciendo el estrés de los trabajadores. Ahí está, mirá, mirá el tipo. Yo sé que hay algunas personas que detestan a los gatos y algunos detestan a los perros. Y no... A esas personas no les voy a hacer cambiar nunca de opinión. Yo sé por qué es cabezadura. Pero, por ejemplo, Ale Peñalba ama a los perros. Sí. Y, Domi, ¿a vos te gustan los gatitos o no? Soy más fan de los perros, pero sí, me gustan, eh. A mí me gustan también los gatitos. La verdad que son lindos. Sí. Es verdad. Lo que pasa es que a veces son medio ariscos, entonces... Ah, sí, es verdad. Es verdad. Si se dejan... A mí me gusta el animal que comparte con uno. Por eso soy más fan de los perros. Pero los gatos, viste, que también son muy compañeros. Si son compañeritos, me gustan. Sí, sí, sí. Bueno, hay el tipo. Dicen que son más higiénicos, yo no sé. Sí. Florencia Chévez. Es re fan. Es fan. Tremenda. Es fan de Bono, de los gatos y de los perros salchicha. Ah, ¿en serio? Sí, sí, sí. No sabía esa trilogía de Flores Chévez. Es así. Así que, bueno, esto es una empresa japonesa que, según ellos, aumentó la productividad a partir de que los felinos, los gatitos animales, estos animales tan venerados, por ejemplo, por los egipcios, les calman los nervios y aumentan su productividad. Y después te vamos a mostrar a Demi Moore, que no tuvo ningún problema en sacarse la foto sin un diente. Queremos saber, vamos a consultar con un odontólogo, qué le pasó a la sonrisa de Demi Moore, por qué se le cayó un diente. Y aparentemente tiene que ver con una moda que es peligrosa. No te vayas, tenemos más información, tn.com.ar, barra salud, con bienestar. Te esperamos con toda la información. Y ya tenemos, Melsker, los títulos. Así es. Ahí está, mira.